Estamos comprometidos con apoyar los derechos de la infancia y la adolescencia en México. No te engañes, la pandemia de COVID-19 no ha terminado. Y es importante que sigas las recomendaciones en cuanto a sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otras. Al cuidarte tú, también cuidas el futuro de millones de niñas, niños y adolescentes.